Gabriel Soto causó revuelo en redes tras llamar esposa en ruso a Irina Baeva. Alan Thatcher cuestionó al actor sobre esta situación y esto fue lo que respondió. Puse el I-Translate y puse no a mi mujer, no sé qué, y lo tradujo en ruso como si fuera esposa. Soto le comentó al conductor que de haberse casado lo habría invitado, lo que provocó las risas en el foro. Aquí nosotros lo decimos, aparte Alan yo lo adoro, lo quiero, lo conozco de toda la vida. Exacto. Vas a ser el primer invitado, Alan. Explicó que han postergado su boda por la situación que está pasando en Rusia. ¿Y la boda para cuándo? Pues espera. Es que no quiere decir porque luego tiene que invitar a todos. A ver, siempre lo hemos dicho, el tema de lo que está pasando en Rusia y todo el conflicto es lo que nos ha detenido. En otra entrevista, Irina Baeva compartió el deseo de convertirse en madre. Están las niñas de Gabriel, que también las quiero mucho y yo creo que sería algo muy bonito sin duda, lo hemos platicado nosotros.